¡Pégale! ¡Ya lo espantaste! Pégale, pégale Si quiere, si quiere ¡Al ancha! ¡Ale, métete! ¡Métete! ¡Duro, duro, duro! ¡Niñita, niñita, niñita! ¡Duro, duro, duro! ¡Fégale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Me encajó las uñas! ¡Quítalas, more! ¡Qué muy bien! ¡Cuidado, duro, duro! ¡Cuidado, duro, duro! ¡Pégale! ¡Para qué se pone el cazo aquí, chico! ¿Ya sucede? ¡Pégale! ¡Pégale! Pégale, le pega el cazo aquí. ¡Ale, pégale! ¡Ale, pégale! ¡Ale, pégale! ¡Ale, pégale! ¡Ale, pégale! ¡Qué llamo, tanle! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ací me gusta, mire! ¡Ací me gusta, calladito! ¡Cállate! ¡Burgatorio! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Castíguenos más! ¡Otra! 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 ¡Ey! Otra, otra! Otra, otra, otra! Otra, otra, otra! Otra, otra! Otra, otra! Otra, otra! Otra, otra! Otra, otra! Otra, otra, otra! Otra, otra, otra! Otra, otra, otra! Otra, otra! Otra, otra, otra! Otra, otra, otra!